y mientras tanto en la parte de todo muy muere a manos de este xd el amigo whisper es que muchas gracias por el trito le ha enviado 50 estrellas pero veo que tienen el escudo antiguo eso debe ser culpa del tío pio chupa pinga gracias por la estrellita vamos a ver ahí mu retrocede y en la parte de mí muere héctor a manos de este time hunter vamos a ver qué es lo que hace me van a querer presionar a brax qué es lo que hace también aquí stinger vamos a ver por aquí scoffield si ese escudo ya no existe solamente es una esquina y si se está yendo por las power threats ahora vamos a ver la parte de mid rolling holder cuidado hay bonder smash y sigue peleando héctor ahí está cuidado por ahora sigue héctor la tier 1 ayuda pero no es suficiente al final se va este air spirit parte de top listo scoffield tranquilo tranquilo listo vamos a ver la parte de abajo al final stinger tiene que retroceder un poquito más stinger 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 llega aquí también chris braw sprout para bloquear el camino aquí se va a morir también mus y al final retrocede también brax 2 a 6 el marcador vamos a ver ahí chris braw sigue molestando puf primer puf hay un puf más en tres segundos va a seguir molestando entonces a brax hay earth bind no todavía cuatro segundos puf 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 no llega para molestar el puf ahí hace daño pero brax sobrevive apenas para querer matar a chris braw chris braw intenta escapar ahí está earth bind para atrapar al side hunter y también no tiene que mover aquí al final se da cuenta que viene el side hunter side hunter quiere uno es que le falta mana para el gosh si no lo iba a matar mira puf utilizado chris braw señores se va a morir igualmente en la parte de abajo listo por ahora stinger vamos a ver la parte de abajo ahí está stinger otro golpecito más stinger otro golpe más rolling bolder y stinger se muere a manos de mus 3 a 10 el marcador vamos a ver aquí héctor comienza a molestar cada vez más este tie hunter tiene dos brazer tiene stuxiu está trabajando en eso sí tiene el ringo basilius ya y en la parte de todo va a lancha por parte de scoffield 7 minutos de partida whisper 2 puntos en el blast off 2 puntos en las minas y listo scoffield cuidado avalancha y boom buena la combination en la parte de top fear comienza a atacar scoffield scoffield llega también aquí con el teleportation brax y van a matar a scoffield killing spree para fear 4 a 11 marcador retrocede whisper y brax y brax dice que fue loco cuidado boom le quita muy buena la parte de hp ya se va se va se va creo que aquí se va a morir whisper y ya prácticamente ganaron esta línea los chicos de hamburguesa entre whisper y scoffield tranquilos ahí vamos a ver en la parte de abajo listo two faces listo fear vamos a ver por aquí tenemos kratos listo whisper ya está cómo va two faces roiding bolder utilizado sigue peleando entonces chris brown puff utilizado y se va listo por ahora se va un meepo no hay problema ya tiene el puff disponible de nuevo así que vamos a ver si lo utiliza para llevarse estos pequeños trends o simplemente se retira oh raba ya avisó y listo no hay problema se va a morir entonces este meepo en la parte de abajo scoffield listo por ahora scoffield sigue peleando y al final sobrevive brax no le dice scoffield tú te vas a morir hermano te lanza un arbolito no pasa nada se ven caca que dice 360 no scoffield vamos a ver por aquí opa estuvo muy bien eso también ah whisper vamos a ver de nuevo cómo va stinger por aquí stinger tiene manguito tiene iron branch de nuevo la parte de abajo presionan los chicos esta es la final veo 5 minuto 10 entonces salen a las runas y héctor mira justo está ay 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 listo por ahora kratos héctor sigue peleando saca la burning army listo por ahora pelea este tie hunter se puede morir héctor héctor va a morir stinger también puede ser la próxima víctima mire ese motor smash por parte de musk y al final epa sigue golpeando aquí los chicos llega el puff que pasó tío al final brax puede estar en problemas burning army sigue atacando por aquí un último golpe y se va a morir brax dominating para chris brown 13 a 22 el marcador scoffield muy agresivo se va a retirar mu le va a lanzar si acá le va a lanzar todo got to review utilizado y adiós cofio vamos a ver en la parte top whisper que sigue peleando y creo que aquí whisper las dos al final se muere whisper a manos de brax ya te voy a explicar rápido ves esta publicidad y esas cositas que hay por aquí bueno la gente ha pagado para obviamente meter su publicidad o cualquier cosa que quiera no sé que sea aceptable meter en el mapa no van a poner una no y aquí héctor se va a morir muere héctor en la parte de top cualquier cosita está utilizando en la carita global silence en la parte top se va a morir mars 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 que sigue aguantando airbind utilizado mega kill para chris brown 16 a 26 avanza stinger y dice no ya se fue se va mus entonces vamos a ver por aquí tie hunter en 15 segundos va a tener disponible ravash cuidado por ahora puede haber una pelea tie hunter que puede morir uuuh tie hunter se va a morir uno tiene mamita no le dicen y al final tie hunter se va a morir en la parte de top 17 a 26 muy buen kill muy buen pick up por parte de los chicos de amborguesa ya está el mipo atento a listo por ahora y adiós se muere la dark willow entonces de fear presiona a los chicos de amborguesa se van a ser hermano puede ser black desert no creo que ese juego ya hay para aparecer pero lo han sacado para celular aunque también lo puede jugar un lápiz puede ser puede ser loco vamos a ver entonces por aquí se encuentra con whisper no tiene mana 3 segundos y tiene que mandarlo rápido o whisper se va a morir y mira se va a morir aquí está dar willow golpea también aquí pero mira esa crimson guard ayuda demasiado global silence utilizado por parte de stinger vamos a ver scoffield retrocede un poquito más tie hunter utiliza el ravash impacta sobre todo llega también el mismo sigue la pelea llega mar va a poner la arena de sangre más 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 para poner la arena de sangre para seguir peleando se puede morir ahora intenta replicar el ataque un poco la escuadra también de amborguesa pelea ay 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 chris bros está enfrentando a todo y esto sigue cribrado avanzando también es dejando de vista ahí el ancor smash va a morir el strike hunter se va a morir también posiblemente native proverte sigue peleando a los muchachos scoffield y survivor scoffield está entreteniendo a este y al final en la parte de abajo muere muy no puede hacer mucho lo atrapan y ya está es arena de sangre terrorize para que simplemente huyan y luego ravash y ya los tienes ahí hermano cuidado por ahora que se puede morir cuidado con este air spirit al final terrorize hay ravash hay ravash no hay mana justo tiene que utilizar el magic wand global silence cuidado que se puede venir el ravash cuidado con el ravash pienso los muchachos hasta donde es scoffield hasta donde se va scoffield tier 4 i don't care sigue aguantando y se va a escapar hermano amborguesa divirtiéndose impresionando mucho a la escuadra jj storm que es esto y así se están llevando un c de raxes en la parte de mid jugando divirtiéndose hermano ellas nero y el logo de smash que salió que fue el ratito aquí van a pelear entonces con este tie hunter le ponen de todo ojo hay ravash y no le dejan utilizar el ravash fue muy buena también la de scoffield fue rápido scoffield y mira qué bonito terrorize qué buena la combinación pero no matan a nadie todavía los chicos se mueren rápidamente cliff las vamos utilizando por fronte de este tex sigue la pelea entonces la mina señores double kill para scoffield tres bajas por parte de los chicos de jj storm cuatro bajas triple kill para scoffield mars will die in 20 seconds ok van a matar a mars en 20 segundos alright pero no le importa nada hector estudien loco se va por la tier 3 en la parte de abajo hay un split push por lo que veo porque meepo está presionando la parte de top junto a este tiny y en la parte de abajo whisper junto al amigo cliff presiona la parte de abajo se están divirtiendo los chicos aún así presionan mucho a los chicos de jj storm cuidado por ahora retrocede también el meepo 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 intenta replegar el ataque aquí la escuadra de jj storm pero no puede simplemente se presiona demasiado aquí todo y mira mars está jugando con la mía está jugando con la mordigan mars y nooooo global silence utilizado en la parte de top no pueden lidiar con el meepo señores el meepo está haciendo la suya meepo simplemente dice objetivos al meepo no le importa yo muero hermano pero me llevo tu barraca nooo la barraca con 97 hp pero mira la parte de abajo a hector no le importa nada más que la barraca ya está listo por ahora vamos a ver tie hunter mira al final se muere brax lo encuentran rápido a brax que clink no perdona hermano clink se está trabajando en mkb y mira se encuentran a chris brown global sign en chris brown las bkb activadas por parte también de los muchachos de jj storm y van a pelear con este ravash nada que hacer terror hay utilizado se va a morir chris brown no puede hacer mucho se puede morir aquí este tie hunter pero sigue aguantando tie hunter para atrás sigue la pelea sobre scoffield scoffield va a ser la próxima víctima adios scoffield se va a morir aquí hector se está presionando la parte de abajo muere scoffield al final quieren matar a tequis tequis a que se va por aquí tequis 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 y miren la parte de abajo quien estaba presionando la parte de abajo no hay vaiva por parte de hector cuidado que la parte de top todavía falta esta barraca de melee para que se activen los mega creeps si todo esto fue una campaña todo esto fue una campaña de marketing para para obviamente recaudar recaudar fondos para el torneo pues amigo entonces por eso ves así todos los iconos todas esas cositas mira es por ejemplo esto vamos a ver la parte de top listo brax y se va a ir y mira por ejemplo esta mascotita acá mira esta mascotita viste acá también hay otra viste todo eso listo vamos a ver brax por aquí scoffield avalanche utilizada llega rápidamente también bus cuidado no hay todavía clinks en 50 segundos y mira está presionando toda la parte de mí rápidamente los chicos de jay storm ay 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 se le complica la partida a la escuadra de hamburguesa ay whisper whisper intenta defender la bkb van a ir con todo tier 4 buyback buyback van a intentar aguantar no la pelea el engine el engine llega el mipo y dice hey hermano hay que seguir peleando el ravage y van a ganar los muchachos de jay storm aprovechan y se llevan esta primera partida y se llevan esta primera partida